que está, en primer lugar, generando también déficit en los resultados, porque no se puede tener un club generando éxito si no se puede garantizar la seguridad mínima de un estadio. Bueno, ustedes saben que Luis Ventura es multifacético, ¿no? Lo invitamos a hablar de Milley, de Jiu-Jitsu, de Alberto, pero él en el fútbol entiende mucho... Tengo la cancha. Voy a poner, bueno. Hoy dirigimos con Central Español. ¿Y vos qué opinás? ¿Tenés opinión de la SAT? Yo creo que tanto la SAT como, digamos, el alimentar clubes de barrio como Victoriano Arenas, en el papel, en el plan, son todos planes perfectos. Las ideas siempre son buenas, porque si no, no las compra nadie. Yo creo que el gran problema es que cuando esas ideas las ponemos en funcionamiento, entran a jugar otros factores. Gente que le saca ventaja a donde no tiene que sacar. Un poco lo que nos pasa con nuestra política. Esto pasa todo el tiempo. Vos decís que va a haber grandes que van a tener inversiones y otros que se van a quedar con... Quieren aplicar un sistema que es el sistema europeo, que en muchos países europeos se está haciendo agua. Bueno, el fútbol europeo tiene los mejores jugadores del mundo. Todos juegan ahí, los nuestros se van... ¿Pero qué equipos? Real Madrid, Barcelona... Juegan 10 minutos y los venden. ¿Cuánto nos duran los jugadores acá? Sí, los venden porque hay gente que pone un dinero, pero en el medio del dinero, ese puesto, hay que ver el reparto del dinero con qué destino va. ¿Quiénes muerden en el camino? ¿A dónde va? Pero hoy, en el fútbol actual, que no están las... También ahí, ¿no? Por eso te digo, en los planes, en el plan, a vos no te van a vender una idea mala porque vos no la compras. Si ya está la falla en el planteo de la teoría, no la compras. El gran problema es, digamos, lo imprudente y lo, digamos, imprevisible que es el ser humano. El ser humano, en el camino, empieza a hacer negocios, entran a apoyar de este lado, a votar. Vamos a votar esto y levantan toda la mano. Todos sabemos cómo pasa en el Congreso, cómo pasa en la AFA y cómo pasa en un montón de lados. ¿Y en qué perjudica, claro, en qué perjudica que haya una inversión extranjera a eso o una inversión privada? No, la inversión es bárbara. El tema es qué pasa con los pibes que iban a los clubes. ¿Pero en qué cosas de la implementación ves problemas? O sea, ¿qué sugerencias harías? Yo no le veo problema a nadie. Yo lo que veo es que las grandes empresas no creo que vengan y metí en los chicos que viven en nuestros barrios. Eso es lo que digo. El tema social, de qué manera se distribuye ese dinero que está entrando en gran cantidad y quiénes se lo llevan. ¿Qué pasa? Sí, Juliana, sí. No, bueno, los intereses de los empresarios y para nosotros la industria del deporte, que nosotros decimos que es la industria y el departamento fútbol, ¿no? Que suele ser el departamento o el deporte que más ingresos le genera a un club. Diputada, de hecho, lo que está diciendo... Déjame terminar. Nosotros vamos hacia todo. Lo que está diciendo tiene que ver que muchas veces no se hacen cargo del club. Los clubes de barrio... Hay gerenciamientos de fútbol, como usted dice. Sí, los clubes de barrio son los que generan más interés para las inversiones. De hecho, está el interés en invertir en clubes de A, B y generar clubes de cero por parte de este empresario que viene mañana, que nosotros tenemos diariamente contacto, por ejemplo, con Sir David Richards, que es el creador de la Premier League, que también nos mostró cómo esto funcionó en el mundo. En el caso mío, desde el mes de septiembre del año pasado vengo trabajando en esto. Lo que va a pasar en Argentina, lo que está pasando, no es lo mismo que ya se intentó hacer años anteriores, cuando fue este fracaso de Celeste y Blanca, por ejemplo, en otros años, creo que fue 2018. Estamos trabajando en un sistema... Eso fue en Racing. Claro, con Racing. Estamos trabajando en un sistema que, en primer lugar, le hace bien a los clubes de barrio, porque lo que pasa en Argentina es que somos cuna de cracks, pero esos cracks se van. No los podemos retener en el país. ¿Por qué? Porque no se les puede pagar sueldos, no se les puede pagar los riesgos valen. Respecto a la infraestructura, Luis, vos decís quién va a invertir en los clubes de barrio. El otro día creo que fue el cunagüero, que tiene un hijo jugando en las inferiores independientes que no tiene agua caliente para bañarse, y es independiente siete veces campeón de América. O sea, de ahí para abajo todo debe ser peor. Yo te voy a contar algo, y lo digo porque... Pero te quiero decir que la plata no aparece y sea club de barrio, sociedad de fomento o privado. No. Yo, hace nueve años que estoy en Victoriana Arenas, he recibido gerenciamientos y propuestas para convertir el club en sociedades anónimas. Me vinieron a buscar pensando que yo soy la cabeza visible en el club, y yo simplemente soy un técnico que acompaña al cuerpo técnico que está, que opina, que habla y que habla desde un conocimiento. Pero el club está empeñado en que la sociedad anónima por ahora no ingrese a Victoriana Arenas. Porque el club, con los dirigentes que tiene, ha construido una cancha auxiliar, ha hecho vestuarios nuevos, con la ayuda de gente que como yo, también Moralí, que es mi dupla en el cuerpo técnico, que ha conseguido para mejorar el riego, para cambiar la semilla... Está bien, pero no pasa en todos los clubes, es lo que decimos. No pasa en todos los clubes. Y tampoco pasa con todos los gerenciamientos, la verdad. Está claro. Hay clubes que en Europa se han recontrafundido porque se han choreado todo. Y te digo que hay un germen que está para bien, por un lado, pero ojo con lo que deja abierto, que es el tema de la apuesta. Está la apuesta oficial, donde te dicen a los pibes menores de 18 no apuesten, pero por otro lado, es uno de los sponsors de la AFA. Sí, es cierto lo que marcó. Pero también está la apuesta clandestina, donde vos no sabés si en tres cornes que te hicieron está justamente la ganancia del tipo que está apostando clandestinamente. El cual. Luis, nos metemos con el tema Milley. Bueno, ahora me voy, entonces. No, no, no. Quédate. ¿Cuál es tu mirada de Milley, Yushitot? Y mi mirada, que bueno, bienvenido ese. A nosotros nos da mucho trabajo. Claro. Nos llenan las páginas, nos dan los títulos. Pero, a ver, es lo mismo que esto no es nuevo para los argentinos. Desde Evita para acá no es nuevo. La farándula al poder, decía en su libro, en uno de los capítulos de Jorge Real. Y es eso. Farandulizar un poco la política, lo que es la gestión. Yo creo que te da una mayor exposición, te obliga un montón de cosas, por una cuestión muy simple. Porque con la farandulización de la política, vos cobras visibilidad. ¿Qué significa? Los políticos que son candidatos... Pero Milley no la necesita hoy la visibilidad. Milley no necesita hoy visibilidad. Pero Milley utilizó esta fórmula desde siempre. No fue Yuyito, fueron otras historias. ¿Entendés? Es decir, hoy es Yuyito. Y mañana será el que elija. Menem no hizo lo mismo, pregunto. Perón no hizo lo mismo. Perón era la pareja de Evita. Y después fue la pareja de Isabelita, ¿o no? Me equivoco. Lucas, vos decís que a los políticos les sirve esto, de la farandulización de la política. La situación sentimental de todo presidente es relevante. No es central, no es un aspecto medular, pero es relevante. La opinión pública mira esos aspectos. Si esa situación sentimental involucra a una persona conocida, bueno, obviamente que el impacto es mayor, es más profundo. Tiene una penetración en sectores sociales que a lo mejor por conocer esa figura pública se hacen del tema. Yo creo que acá lo delicado es en qué medida el gobierno por querer promocionar esta novedad sentimental del presidente no la termina transformando en algo impostado. Porque lo lógico, si eventualmente se quiere buscar algún beneficio, es que todo esto suena como un vínculo natural que ha surgido entre dos personas conocidas y que esto obviamente puede mejorar la perspectiva que la gente tenga de que el presidente está sentimentalmente acompañado, que está bien. Ahora, el riesgo ahí es que suene impostado. Está demasiado fabricado. Exactamente. Sí, además toda la escena estuvo muy fabricada a la hora de teatro y demás. Pero de todos modos tiene un componente. Lo que decía Luis me parece que es interesante, porque si uno compara las parejas, yo diría, Macri y Juliana tenían la pretensión de ser como Kennedy y Jackie, ¿no? Eran clase alta. Pero era una imagen de una linda pareja de clase alta. Milley es muy plebeyo, muy peronista en sus parejas también, digamos, ¿no? Esto es, ¿dónde busca la mujer? La busca muy fuerte perón, digamos, ¿no? Quiero decirle, a propósito de lo que está diciendo, te voy a decir, yo conozco la Quinta Olivos, pero no la conozco porque, digamos, tuviera frecuencia. O sea, a mí me invitaron presidentes justamente a compartir asados, agapes, entre ellos Macri. Macri nos recibió, la particularidad del gobierno de Macri que nos invitó a la Casa de Gobierno a siete chimenteros. Es decir, yo digo, creo que lo escribí hoy en Crónica, que el poder chimentero está ganando al judicial. ¿Por qué? Porque hoy el chimentero fue el que hizo explotar esta bomba. El periodismo chimentero fue el que hizo explotar todo el lío este que se generó con Fabiola. No le quites mérito a Claudio Saboya de Clarín. No, 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 pero no, pero perdón. Eso es un mal concepto porque la gente piensa que el chimentero no es periodista. El mejor chimentero es periodista. Porque si vos vas a Clarín, agarrás la tapa de Clarín o de La Nación, exprimí la tapa y vas a ver que la mitad de los títulos son chimentos. ¿Habría o subiría el dólar? Es un chimento, no es una noticia. Escúchame, hablando de eso, mirá, a ver qué les parece esta imagen. Se le va a gustar. Le voy a pedir a la solución a algo, que tenemos mucho material. Pero le quiero pedir el de Macri y Juliana de hoy. Ahora vemos lo de Merem. Sí, ahora vamos. Pero les puedo poner el video de Macri, lo de Moldaski, porque en medio de todo lo que pasó con Fabiola y Alberto, si quieren con Mila y Yushito también, apareció un video en la obra de teatro de Moldaski, donde fue el expresidente Mauricio Macri acompañado con Juliana Aguada. Si lo tenés, lo ponemos. ¿Lo tenés? ¿No? ¿No lo tenemos? Ah. Ahí está, dale, vamos. Acá, vení. Yo no te vendí algo a vos una vez. Aguada, ¿no? Me compraste Gamulana, ¿te acordás? Con el cuero fallado es otro tema, no mezclés. Hablemos de lo que pedíamos, el precio y el plazo. Fue terrible. Yo salí de encontrarme con vos, llegué a mi casa, abracé a mis hijos y dije, me mantuve con Aguada en el precio. Los pibes lloraban, nos abrazaban. Agárselo señores después. Y el caballero que está al lado, no sé si lo ubican. Seguido. Pero nos quiero ver con ella, porque ella se entiende. Seguido. Si te tenemos que apretar la necesidad para que te quedes alzada, ¿eh? Porque estamos dándole a ella todos los meses para que no haya quilombo y se quede con Mauricio. Todos los reconocemos, un expresidente que nos dio muchísimas alegrías, en boca. Sostuvo la sonrisa. Sostuvo la sonrisa, sí, sí. Pero te digo una cosa. Pero es que la imagen esta, mirá cuando aparece, en medio de las piñas a Fabiola. Bueno. A mí, digo, fue casualidad. A mí me llamó la atención estar tomando té con Macri en la Quinta de Olivos, con Polino, con Payares. Digo, el tipo sabía más chismento que nosotros. Macri tenía más chismento que nosotros. Y por supuesto que los debe tener, si no quién. Por eso, eso me llamó la atención. Yo daba más galán. Y Menem lo mismo. Menem no salió a saludar con los Rolling Stones en la Casa de Rosario, en el balcón. Menem las hacía todas. Menem bailaba, jugaba al básquet. Perdón. Con los Glover Strotters, me acuerdo. Vos lo debes conocer. De esta escena tenés a mi hermano. Él fue fotógrafo de siete presidente de la nación. Este es el arquero que cuando Menem erró un penal, se lo atajó, vino uno y le dijo al presidente Menem, no se le ataja ningún penal. Lo patearon de vuelta y vas a ver el escena, este tirándose para atrás. Se lo dejó hacer. Pero por supuesto, al presidente no se le niega nada. Por lo menos, eso es la farandulización, eso es lo que digo. Y cuando te quieren quitar mérito de lo judicial, del rigor judicial, te dicen, están farandulizando el tema. Claro. Ah, ok. Ahí fuiste a donde quería decirlo. Ustedes son caca, así que ustedes no opinan. Claro. Yo te voy a contar algo. Con todo el tema de Juan Castro, ¿se acuerdan? Las cartas de Juan Castro y todo. Bueno, el juez un buen día me llama a mí, el juez de una de las causas, y me dice, mira, estoy cansado que me vengan a contar para dónde va la causa después que lo leyeron en Papá Parási. Te pido que me vayas anticipando lo que vas a publicar para no estar dormido. Y bueno, yo en la medida que podía, le pasaba, digamos, para dónde iba lo que íbamos a publicar dentro de tres días o cuatro días. Por eso digo, hay algo que está funcionando mal en la justicia y hay algo que está funcionando bien en el periodismo. Por lo menos, el mundo del chimento va y viene, pero el 50% o más tiene esa certidumbre exacta con la realidad. Espérenme, ponen si crees a Yuyito diciendo somos novios, que es la novedad, digamos, de la semana, confirmando lo que... Yo creí que no iba a ir por este camino, que eran rumores, pero mirá. Confirmamos romance, sí. Confirmamos romance, chicos. A ver, vamos, primera dama. Ya está, ya está. Lo confirmamos, lo confirmamos, porque es una cosa sana, pura, linda, inocente. La verdad que... Te enamoraste. Estamos enamorándonos mucho. ¿Qué etapa de la relación es? ¿Son exclusivos o ya se puede decir que son novios? Somos novios. ¡Somos novios! ¡Ay, muy bien! No, no, no es una exclusividad que vos decís, che, vamos viendo. Bueno, ahí dice somos novios, que le preguntan si es exclusivo o que es como una etapa anterior a ser novios, hoy para los más jóvenes. La pregunta se le hizo a mi hijo, así que imaginate si yo tendría en mi casa la información como iba y como venía. No me sorprende el Yuyito. El Yuyito, si le buscamos parejas anteriores, tendríamos que encontrarnos con Carlos Menem. Sí, ahí teníamos otra foto, ¿no? Un Guillermo Coppola. Sí. Formó parte de aquella gloriosa órbita maradoniana, ¿no? Porque cuando viajaba a Maradona iba Coppola y al lado de Coppola iba Yuyito. Sí. Y no nos olvidemos que quien la formó fue Gerardo Sofovich, alguien que estuvo muy vinculado al Menemismo en determinado momento, acercándole incluso chicas que le armaban, digamos, como la órbita Menem, el gordo porcel. Es decir, Yuyito ha tenido parejas y, digamos, formadores muy, pero muy potentes en cuestiones de los medios. Entonces, a mí no me sorprende para nada, pero para nada, digamos, que esté en el lugar que está. Ahora, si querés, vamos al otro capítulo, más allá de esta historia de amor y demás, que veremos si es, porque en realidad cuando le preguntan a ella si es primera dama, algo dice, no, nada que ver, no se mete en lo institucional. Es como una pareja, pero no es algo institucional. Independiente. Una pareja independiente. Sí, Yuyito aclaró que ningún hombre le llenó el monedero a ella. Lo que tiene lo logró, digamos, con su esfuerzo y con su imaginación. La verdad es esa. Bueno, y vos, Juliana, que sos diputada del partido del gobierno, ¿te afecta, te importa, no te importa si el presidente aparece o no aparece en pareja? Bueno, es difícil opinar, pues la vida privada del presidente de la nación. No le gusta el que le pregunten, de hecho, a mí me llama la atención que después aparezcan las fotos con Yuyito, porque a él no le gusta que le pregunten nada de la vida personal. Es el presidente de la nación, es su vida privada, y por supuesto, bueno, es una persona que es un amigo, lo conozco hace muchos años, por supuesto, es bueno verlo feliz y que él esté bien. Es una hermosa mujer, Amalia, y bueno, creo que todo lo que le haga bien al presidente, todo lo que lo haga sentirse feliz, desde mi lugar, y esto es muy personal, a mí me hace feliz y está bueno que el presidente esté bien. Bueno, ¿sirve? ¿Qué buscan los gobiernos? ¿Dar buenas noticias? ¿Que el presidente está bien? ¿Que el presidente está en una situación de amor? Y eso entonces le da como más fuerza al gobierno, o en realidad es una relación normal. Porque también podría, yo creo que si le preguntabas al político, te decís, no, bueno, esto es una relación como la de cualquier persona. Esto que manifestaba Juliana, creo que puede ser representativo de cuál puede ser la mirada que pueda tener la opinión pública de todo esto, ¿no? Si el presidente está bien, está acompañado y eso lo hace estar mejor, bueno, bienvenido sea. Yo digo, es cierto, uno podría hablar de farandulización, porque Yuchito pertenece a la farándula, pero inexorablemente uno lo conecta con algo que parece sistemático en la gestión de mi ley, que es esa búsqueda de conexión con el menemismo, ¿no? Un presidente que ha públicamente declarado que ha sido para él el mejor presidente de la historia argentina, que se declara muy, digamos, conocedor y muy destacador de la gestión de Carlos Mene. Bueno, Yuchito y su vínculo con Mene me parece que conectan a este presidente con ese presidente que tanto alaba y tanto rescata, ¿no? No me quiero quedar sin tiempo y preguntarle a Luis Ventura por el escándalo de Alberto y sobre todo el escándalo de los nombres y las personas que aparecen dando vuelta, y que Fabiola además se siente ofendida por todo eso, y de hecho termina dando a conocer, digamos, qué es lo que hacía Alberto Fernández, ¿no? Porque lo cuentan los WhatsApp, pero también lo cuentan en la entrevista en Infobae. A ver, ¿qué me querés preguntar? Si yo estaba en condiciones de ir y denunciar, o me decís si yo conocía. Conocer, conocía. Digamos, todo ese desfile de preferidas y de gente que teóricamente le llenaba sus horas, ¿no? De ocio. ¿Conocías a las personas que estaban con él? No, no a todas, pero sí sabía y sonaba. Vos sabés que un periodista siempre tiene informantes por todos lados, y todo el mundo se piensa que el informante es el vocero, es un periodista que está con una oficina esperando a ver de qué manera generar la información. Informantes son los mozos, son los vigilantes de seguridad, son los que llevan la comida para la fiesta de la noche, son los que iluminan. Hay un montón de... Un día, te cuento una cosa rápida, de qué manera llega el chimento. No voy a decir... A veces lo cuenta el propio protagonista, o la propia protagonista. Porque esto, lo que nadie dice es que esto está lleno de operaciones. Lo que pasó con Alberto Fernández, hay un buen porcentaje de verdad, y hay un buen porcentaje de operación. ¿Qué querés decir con operación? Operación, gente que operó para que la historia fuera vista con negatividad o positividad. ¿Qué positividad podría tener esto? Porque Tamara salió a decir, no, se la agarran conmigo, su defensa fue que en realidad la historia es la otra, el villano es él, la historia es Fabiola. A ver, ¿por qué salió Tamara y no salió otra? Porque salió este video. Sí, porque... No, es que hay más videos y hay más personajes. ¿Por qué salió? Porque Tamara salía con un personaje que teóricamente había hecho una mala jugada estratégicamente, y le enchufaron la historia a Tamara. Ahora, todas esas teorías conspirativas a las que apuntás, ¿no se resuelven simplemente con el hecho de que Fabiola está dolida, tiene este video? A Fabiola le pegaban patas en el estómago cuando estaba embarazada, le desfiguraron la cara. A ver, si hubo maquillaje o no, después se verá. Pero que tenía un hematoma era evidente, tenía incluso la cara desfasada, eso era notorio, eso es lo que tendríamos que poner el foco ahí. ¿Hubo violencia de género o no? ¿Hubo corrupción o no? Porque después que haya estado Tamara, no haya estado... Los videos los tiene Fabiola. Si Fabiola quisiera hoy denunciar a otras mujeres que estuvieron con su marido, con su pareja, lo puede hacer perfectamente. ¿Cualquier medio estaría dispuesto a publicar cualquier otro video de Alberto Fernández o no? Sí. Entonces, digo, depende de lo que quieras. Yo te pregunto lo siguiente, ¿por qué la cara de Fabiola y el video de Fabiola salió en Infobay, no salió en Clarín o en Canal 13? ¿Por qué? Porque evidentemente hubo operación ahí. Si ella se reunió con Sandra Borges y estuvo con Sandra, Sandra se confió, le confesó que esto que el otro, ¿por qué no salió justamente en la persona en la que confió? ¿Le dio la nota a Infobay? Sí. ¿Por qué? Vos decís que los videos tipo Tamara se están dosificando, que hay que esperar más. Y sí, hay que negociar, hay que ver lo que va a buscar cada uno. Pero que están, están, decís vos. Están, están. Y tenés la información de quiénes son. Están, no están, hay que ver la que te llega a vos después. No, no, está bien. Es decir, hay que ver la que te termina vendiendo, porque a lo mejor hay un arreglo comercial o económico debajo de la mesa. Olídate, pero tu información es que están. Sí. Ah, bueno, perfecto. Y van a salir o no, dependiendo de alguna negociación. A ver, no te llama, yo te pregunto lo siguiente. ¿No te llama la atención que publicaron el video en el cumpleaños de Fabiola y no en el cumpleaños de Alberto, que fue anterior? Hubo otras fiestas antes. ¿Por qué publicaron la del cumpleaños de Fabiola y no los otros? ¿Hay un video de la fiesta de cumpleaños de Alberto en Olivo? Hay todo, en Olivo hay todo. El tema es si lo quieren ceder, si lo entregan o lo no entregan. A ver, yo te pregunto una cosa. La famosa puertita lateral, ¿no?, que tiene la casa, la Quinta de Olivos, la mandó a construir este Alberto. Hay una puerta lateral. Sí. Ahí uno registra al Intendente. La puerta de la chanchada, llamala. ¿La puerta de qué? De la chanchada. Gracias. Por ahí llegaban los que no se podían registrar en el... ¿Pasa eso? Sí. Pero ¿quién la mandó? ¿Quién la mandó a construir? Pero el Intendente Olivo no tiene la obligación de anotar todo el que entra. Sí, sí. Lo mismo, en el despacho presidencial. ¿Vos sabías que Firmenich estuvo en la Casa Rosada en pleno gobierno dictatorial? ¿Sabías que fue siete veces? Y acá en los argentinos no nos enteramos. Entró por la puerta. Contado por Firmenich en Radio La Red, a Jorge Rial y a mí, en una nota exclusiva. Lo contó Firmenich. Sí, sí. Siete veces entró. Y nosotros acá buscamos, ¡Firmenich, prófugo! Sí, sí. Impresionante. Pasan cosas, hay un trabajo sucio, hay gente que opera, todo el tiempo. Es decir, las fotos y los videos. ¿A vos no te llama la atención que en ese cumpleaños, alegremente, sabiendo que estaba cometiendo un pecado mortal, Alberto posaba? ¿No confiaba? ¿Quién hizo las fotos? ¿Quién tenía los videos? ¿Cómo se entregaron? ¿Quién los entregó? Ahora te quiero preguntar eso. Te quiero preguntar todo eso. La psiquis, además de Alberto Fernández, filmar esto, que sabe que si se difunde es un escándalo, al igual que la...